Sí, el día viernes ha cursado por mi despacho esta nota notariada que me manda de manera personal el ministro Eduardo del Castillo, donde me pide, entre líneas, información con ubicación georreferenciada de las fábricas de droga que hay dentro del territorio nacional. Entonces, ¿cómo es que desconoce de la presencia de las áreas protegidas? ¿Cómo es que le pide a esta diputada que haga su trabajo, el trabajo que a usted le compete, ministro del Castillo? Y siguiendo la carta, dice que si no le presento lo que él me está pidiendo, que me retracte de manera pública. Entre líneas, lo que le quiere decir a los operadores de narcotráfico que están dentro de las áreas protegidas, miren, esta es la diputada que los está denunciando, me está exponiendo mi vida, mi integridad, la de mi familia, con este tipo de acciones irresponsables por parte del ministro para poder amedrentarme y callarme. Pero yo le digo, textual, ministro del Castillo, yo no le tengo miedo, no me va a callar, yo voy a seguir cumpliendo con mi rol de fiscalización, a mí un pueblo me eligió para ser la defensa real de lo que corresponde a mi región, que hoy por hoy se ve vista en el flagelo de los avasallamientos de estas milicias armadas que amedrentan, que aún así el ministro hasta ahora da respuesta de las mismas.